Los fotoprotectores tienen dos tipos de protección, la que llamamos, entre comillas, química o orgánica, que se prefiere tener tendencia más orgánica, y la que le llamamos fotoprotector físico. El físico, ¿qué hace? Suelen ser metales, por ejemplo, el titanio, que entra un rayo y lo reflejan, pero cuando lo reflejan, lo pueden reflejar directamente para afuera, o hacia aquí, y de aquí, hacia aquí, y de aquí, hacia aquí... O sea, que alguna parte, con todos estos cambios de dirección, de luz penetra, ¿de acuerdo? Y además, es como si yo tuviera una sopa con estrellitas, no muy espesa. Puede dar o puede no dar, y puede realmente pasar. Es lo que decíamos, filtra una proporción de la luz. La ventaja que tienen los físicos es que no se gastan. O sea, esta partícula física queda allí en la piel, mientras yo no sude demasiado, no me seque con toalla, no me esté nadando, ¿de acuerdo? Pero los fotoprotectores se formulan para que sean una cosa que llamamos water resistant, que te asegura que algo persiste, incluso después del baño. Luego tenemos los orgánicos, que actúan de una manera completamente diferente. Los orgánicos absorben la energía, pero cada vez que una partícula de orgánico absorbe la energía, ya no puede absorber más. Estos sí se gastan, pero son mucho más potentes que los físicos. Yo creo que los fotoprotectores mejores para una persona saludable son los que combinan orgánico y físico o orgánicos, que tengan una buena cobertura del VB y del VA.